Esta semana fue cuando la ONU da la votación, ¿se acuerdan? Fue la famosa votación para declarar el Estado de Israel. ¿Está bien? Que después de seis meses se fue, también fue en mayo, pero había sido seis meses antes. ¿Qué para allá de la semana había sido? Y aquí les digo lo interesante. Había sido sábado, empezaron a debatir el tema del sábado y se terminó el sábado a la noche. O sea que serían dos para allá diferentes, ¿no? La del sábado sería la para allá de esa semana, y la del sábado a la noche de la siguiente. Ahí voy. ¿De qué para allá era? ¿Qué para allá era la que estaban en Shabbat debatiendo? Era para allá Baishlaj. ¿De qué habla para allá Baishlaj al final de todo? De todos los reyes que hay en Edom, que hubieron en Edom. Y hay un Pazuc, el Pazuc 31 al final, que dice, estos fueron todos los reyes de Edom hasta que hubo rey en Israel. ¿Me siguen? O sea, ¿de qué estaban debatiendo el tema de devolver la tierra de Israel a Israel? ¿Y de qué habla esa para allá? Hasta aquí los reyes de Edom. Digamos que Edom representaría el mundo occidental. Y en ese momento era Inglaterra. ¿Está bien? Con los turcos, pero de Inglaterra ahora. Era Inglaterra. Entonces, hasta acá los reyes de Edom. ¿Me siguieron? Sábado a la noche, ¿qué empieza? La peralla que viene. ¿Y cómo empieza la peralla que viene? Baishlaj. Y habitó Jacob en la tierra de Israel. La tierra de Israel. Y es justo, son las dos perallas. O sea, las dos perallas que están donde están debatiendo para darnos la tierra de Israel. Una peralla dice, hasta acá los goyim. Ahora no hay más. Ahora viene un rey de Israel. Y la segunda peralla empieza. Y habitó el rey de Israel. Y ya estamos en la tierra de Israel. Justo ahí cayó la votación. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Entendieron? Tenemos dos perallas. Uno de la anterior y uno de la posterior. El debate fue ese Shabbat el sábado y sábado de la noche en la posterior. Y el tema es el mismo tema. Como un código en la peralla de lo que iba a pasar.